Avance capítulo del lunes 31 de enero, Demir y Yilmaz sellan la paz mientras Muzhkan amenaza a Zuleya. Demir y Yilmaz visitan a la hermana Derswoment, necesitan su ayuda, pero la mujer no lo pondrá nada fácil, sacando a la luz vieja rencillas familiares. Ofrecer dinero a la señora parece la única opción posible para que colabore. En paralelo, Zabajatín pide a Julide que no siga investigando el caso Derswomenthal, y como le pidió su ley a los juzgados. Julide, indignada, no puede creer lo que le está pidiendo su prometido, su deber es perseguir a los criminales y hacer justicia. Zabajatín se encuentra acorralado, pero no puede confesar la verdad a Julide. Finalmente, la prima de Demir y hermana Derswoment, prepara una declaración convincente que exonerará de culpa a Demir y limpiará el nombre de Zuleya. El caso se cerrará, pero Julide no ha creído ni una sola palabra.Más tarde, Mujcan alcanza a escuchar parte de una conversación entre Yilmaz, y Fekeli en la que descubre que Yilmaz pagará una importante suma de dinero para limpiar el nombre de Zuleya. La doctora no puede más, necesita explicaciones, los celos la están matando.Mujcan se siente profundamente decepcionada y también se enfrenta a Fekeli. La doctora acorrala a ambos, que acaban confesando toda la verdad. Ahora Mujcan sabe que Erzwoment abusó de Gulten y que Yilmaz mató a Erzwoment. Véselo ha escuchado todo...fekeli intenta que Demir y Yilmaz aparquen sus diferencias y no luchen entre ellos. No digo que os volváis amigos, pero dejaros de ver como enemigos. Si Yilmaz está de acuerdo, terminaremos con la rivalidad, dice Demir. Ya que todos estamos de acuerdo, acepto, contesta Yilmaz. Demir y Yilmaz estrechan sus manos. No somos amigos, pero tampoco seremos enemigos. Sin embargo, el alto o el fuego entre las dos familias está a punto de romperse en el momento más inesperado. Mujcan tiene en sus manos las imágenes de la supuesta traición de su marido que serán el detonante de una nueva guerra que amenazará con destruirlo todo. Mujcan le dice a Zuleya, mi guerra contigo acaba de empezar. Más tarde, Demir está en su despacho y recibe una cinta con la grabación que Mujcan ha hecho de Zuleya y Yilmaz. Finalmente, Mujcan busca la bufanda que perdió, atacado se acaba descubriendo que Yilmaz la encontró. Dezleya y ya está en un viaje. Momento, el colegio carácto en un sorteo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video